¡Papá! ¿Me ayudas con la novela de repaso? ¿No será de inglés otra vez, no? No, son de geografía. ¿En serio? ¡Mi asignatura preferida! ¿Qué es el Océano Pacífico? El Océano Pacífico es el océano donde no hay peleas. ¡Ah, claro! ¿Y qué es la taquigrafía? Es la parte de la geografía que nos indica los lugares donde venden tacos. ¿De dónde son los mayas? Pues de maya, amiga. Si las mujeres de Inglaterra son inglesas y las mujeres de Francia son francesas, las dan hamburguesas. ¡Pues hamburguesas! Yo no sé qué harías sin mí. ¿A probar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?